Compañeros, compañeros Les pido toda atención Pagaré con esperanzas Distintas de la ilusión La vida vuela cuando canta En contra de mi corazón No se rehúsa la historia Aunque sea diversión Y ahora la historia sigue Al hombre del asado Que encontré en un sembrado Sin tiempo para canción Pero de su claridad y certeza y decisión El poco que habló conmigo Recogí yo la expresión Desacordonar compañeros Desacordonar compañeros Desacordonar compañeros Es acordonar compañeros Al hombre sigue la historia Y al hombre historia y canción Seguirán cuantos hubieren Amantes de esta nación Estudiantes operados Saudados que obreros son Desde cuando comprendieron Que vida es transformación Desde cuando comprendieron Que vida es transformación Hasta allá cambió el cura Enseñando su lección Que somos todos de barro Sembrador, mule y peón Y la distinción queda Ser dueño de mi rincón Hasta allá cambió su traje hoy Es ser barro sin patrón Desacordonar compañeros Desacordonar compañeros Amante de la belleza Cantador, cantador de profesión Yo vengo aquí para darte En mi amor obligación Por motiva el pensamiento Del hombre del asadón No tal vez en las palabras Si por cierto en la intención No tal vez en las palabras Si por cierto en la intención Yo no soy si tú no eres Y no voy si tú no vas Yo no soy si tú no eres Y no voy si tú no vas Los campos sin los talleres Son como hombres y mujeres Son cantos sin pueblo atrás Son cantos sin pueblo atrás Es como dividir la tierra Y no compartirla en paz Es como dividir la tierra Y no compartirla en paz Y no compartirla en paz Desacordonar compañeros Desacordonar compañeros Desacordonar compañeros Desacordonar compañeros Desacordonar compañeros Los hornos donde hacen pan Son manos de hierro son Las grúas en construcción Son manos de hierro son Y a veces en las escuelas Los libros también lo son Y a veces en las escuelas Los libros también lo son Si ahora y siempre nos sirven A nuestra liberación Rompé las manos de hierro Que hierro no sangrará Que sangre la dio al pueblo Bajo palos de prisión O en manos del mayordomo Como un tronco de patrón Sembrando la tierra entera Sin coger la comprensión Y que el saber por qué planta es más Que una plantación Desacordonar compañeros Desacordonar compañeros Desacordonar compañeros Compañeros de las minas Facultades y oficinas Sembrando ahora en los valles Y regimientos y usinas Y en las escuelas y calles Y en las escuelas y calles La esperanza campesina Que camina, que camina Que camina, que camina, que camina Que camina, que camina Tan ansiosa como niña Presentiendo la presión Que se organiza en la esquina Te saco a donar compañeros A todos por esta niña Te saco a donar compañeros Y al que se ponga al frente Te saco a donar Hay que probar y probar Te saco a donar compañeros La niña es toda la gente Y no la van a parar Te saco a donar compañeros Te saco a donar compañeros Y al dueño que está dolido Dile que ya va a pasar La niña es toda la gente La niña es toda la gente La ira, 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 la ira Gracias.